Lo que aquí planteamos como eje central para la prevención es la información, la educación, la acogida, el poder transmitirle a las jóvenes y a los jóvenes la vivencia de la sexualidad con el afecto, con el respeto y por sobre todo con el resguardo, la prevención a través de los distintos métodos anticonceptivos. Esto ha sido un proyecto que se abotó unánimemente, salvo algunas indicaciones, donde se procuró de parte de algunos senadores de gobierno de eliminar una norma que nosotros establecimos, de que la prevención, la información, el trato preferencial a todas estas acciones de prevención, de protección, no es solamente de los padres, sino que esto es algo que la sociedad tiene que asumir. Entonces ellos insistieron en que en esto había un trato y una obligación y un deber preferencial de los padres en la educación de la sexualidad de sus hijos y sus hijas. Cuestión que hace mucho tiempo ya nosotros venimos señalando, que donde menos confianza hay para los adolescentes, para los jóvenes, es en la relación con los padres en lo que tiene que ver con materia de sexualidad. Y por otro lado también aprobamos algo muy importante que es incorporar en las mallas curriculares la educación sexual, no desde la genitalidad, sino que desde lo que significa para un ser humano, la vivencia de la sexualidad en términos integrales, con afecto, con amor, y eso instalarlo desde muy tempranedad de la prebásica a la básica y la secundaria, cuestión que también por cierto fue controvertida. Felizmente estas disposiciones se aprobaron y tenemos hoy día ya un proyecto de prevención y de protección a los adolescentes en relación a la vivencia de su sexualidad y al embarazo adolescente. Gracias. Gracias.